Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo partido en Favropatch. Delgaros Tévez, muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente desfejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia, pero sin chas, cancón malo el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Agarra fuerte el control que se viene en el encuentro decisivo en Favropatch, el parche del fútbol uruguayo. El Volkswagen Polo, potencia, desempeño y confort asegurado. Polo, el nuevo Volks de tu vida. El Volkswagen Polo, potencia, desempeño y confort asegurado. El Volkswagen Polo, potencia, desempeño y confort asegurado. Con ganas a rodar. Se mueve, se mueve Se juega, se juega Nacional Contra Peñarol Balón pasado, pasado, pasado Pasado, pasado Es lateral Castro Es lateral El estiro libre Ahí Limón Rechazo Logolín Daliano Cabrera Que pega Gol Corazzo Maronda la metió Dieguito Nada que hacer para Arquero La puso En el fondo del arco Creo que acá no se le puede adjudicar Ninguna responsabilidad a Arquero La colocación de ese remate fue perfecta Se pusieron la ventaja Mura rápidamente De esta manera van a quitarse algo de presión Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio orco Cabrera Cabrera Solo un grito de gol Hemos tenido en el partida Esto continúa Uno a cero Balón pasado, 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 pasado Oliva Largo el envío Traba y gana Traba y gana Banda larga Banda larga El guardameta Es lateral Largo el envío Largo el envío A las manos y a los pies del arquero Cruza la pelota del arquero Largo el envío Con rechazo Que la pierde Para mí en Opsay Para mí en Opsay Para mí en Opsay Perfecto En el centro El rechazo Castorov Castorov Adelanta Pasa Ivana Este es lateral Con que me la silaba Juego dar una vara en defensa Mucho sacrificio este muchacho Y lo bien que le quitó la pelota Limpio Y con mucho oficio Un pase va profundo Rápido para capturar Ivana Paez Pase va profundo Daliano Que pega Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar Todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Situaciones como esta Pueden ser intimidantes Inclusive Desde esa distancia Largo el envío Se termina el primer tiempo Vivimos Sentemos Disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está un a cero Y con un final abierto Amigos del fútbol En general No hicieron mal primer tiempo Los agarraron mal parados En el contraataque Pero la diferencia mínima Y tienen tiempo Para dar de vuelta El partido está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo Las cosas pueden modificarse Ya están rodando Ya están jugando Segundo tiempo Contoripa Puede optar por dos caminos O salir a buscar El segundo gol En los primeros minutos Del complemento O aguantar La remetida Del equipo rival Esta última opción Es peligrosa Pero a veces No queda otra Se abre la izquierda Zavala Largo el envío Falto que largo Daliano En el centro Rechaza en el centro Castro Retiro libre Traba y gana Paso y va profundo Oliva López Se abre la izquierda Excelente control De la pelota En el centro O rechazo Está haciendo Lo que tiene que hacer Ponen el color J.C. Es el único camino Banda larga El guardameta Largo el envío Zavala En el centro Falta Rechazo Castro Benítez A ver esta Si mete No era buena Conto Puede terminar En Godi Se esfuerza Y sigue avanzando Caricia Caricia Simplemente Caricia Si convertía Aseguraba el partido Debe estar Muy decepcionado Largo el envío Siguen arriesgando Sobre el final A pesar de estar En ventaja Espero Que no lo terminen Lamentando Muy bien Tenemos una modificación Más Dos cambios seguidos Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas De Viría Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más De dinámica En ese sector De la cancha González Pase va profundo Buena chance Para la contra Largo el envío Largo el envío Castro Pase va profundo Rápido Para capturar Y va Tiro libre Diego querido Se calentó El partido Se están desciendo De todo Mirá Fijate Castro El resultado No está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir Atacando con intensidad En estos últimos minutos Ahí falta Frutilla A las manos Y a los pies Del arquero Está la segunda De quedarse Con un triunfo Histórico Con rechazo Pita Señoras y señores No sufrió En su área Le golpearon En el momento justo Tampoco Le sobró nada Cierto Pero Realmente Ganaron bien Muy ajustados Los dos equipos En defensa Y los dos arqueros Se lucieron Pero una siempre A distracción Y a otra cosa Bueno Arrancando Nos vamos Gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente Partido Que se juegue Favro Panza ¡Gracias! Sueños desde el living 325 es nuestro Compasión lo jugamos Uruguay en el mando Corazones ganamos Juego latino Ritmo divino Son los dos equipos Son los pasos imposibles Limpio de la ciudad Viva el estadio Grita lincha Fútbol uruguayo en mi suelo Cada pase es un truco Cada gol una alegría El balón nos hipnotiza No hay rival que nos impida 325 ¡Viva!